Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos Domingo 20 de diciembre de 2020, puros 20, pero ya estamos hartos del 20, que se vaya pronto este año Y ojalá que el próximo nos traiga buenas novedades, para Ecuador sobre todo, pero también para el planeta entero Usted ya sabe, hay ya en algunas partes de este planeta, en donde se ha empezado a usar la vacuna Contra el coronavirus, y Ecuador entrará de lleno el próximo año, ya estamos prácticamente en un proceso electoral Muy, muy importante 2020, por los números redondos creímos al principio que iba a ser un buen año Nos equivocamos totalmente, un año difícil, complejo, que ha sido pesado sobrellevarlo Y que nos desafía incluso con planteamientos filosóficos muy fuertes, muy, muy fuertes Porque hay que saber pensar en todo lo que nos puede pasar en una pandemia Nos vamos a quedar en Quito, aunque el personaje trae con él vientos del sur Sí, cuando usted busca la definición de la palabra austro, sí, claro, es el sur, punto geográfico Pero también son los vientos que vienen del sur Así que, Joaquín Moscoso Novillo, estudió Derecho en la Universidad de Cuenca También realizó estudios de especialidad en Derechos Naturales y de posgrado en Urbanismo Escucha usted, Urbanismo, Ciudad, Municipio y Patrimonio Cultural Allá en la ciudad de Buenos Aires, Argentina tiene muy buenas universidades En Madrid, en España, fue parte del programa de estudios de cooperación cultural iberoamericana Con énfasis en el derecho patrimonial cultural y propiedad intelectual Esto es parte de los estudios que ha realizado nuestro invitado Joaquín Moscoso Novillo Joaquín, gracias por aceptarnos Gracias Javier por este espacio en palabra suelta y poder charlar contigo Encantado de participar en este ambiente virtual Que nos tiene un poco acostumbrados el COVID en estos últimos meses Sí, sí, veo respecto de colores la pared o lo que acompaña atrás tuyo Y creo que es una construcción en el área colonial de Quito, ¿no? Vives en un sector colonial de Quito muy coherente con todo lo que has estudiado Sí, bueno, es una casa en el Centro Histórico de Quito Una casa que fue comprada con ayuda del BIES en su momento Fíjate que fue toda una travesía y un desafío Porque el sistema financiero nacional no te financia, no te presta hipotecarios Cuando se trata de edificaciones patrimoniales Fue una de las primeras edificaciones que fue en función de la constitución política del Estado En el sentido de que el Estado debe garantizar y crear oportunidades Para que se pueda realizar adquisiciones o refacciones de bienes del patrimonio cultural Sobre todo en centros históricos El sistema financiero nacional antes no te prestaba dinero para casas que tengan más de 20 años Entonces, ahora por suerte estoy viviendo en el Centro Histórico de Quito Es una casa que evidentemente hay que seguirla pagando Pero gustoso de estar también en un barrio como San Marcos del Centro Histórico Un barrio del siglo XVI, del siglo XVII Un barrio obrero muy vinculado al Centro Histórico Pero con muchísimo capital simbólico ¿Barrio obrero dices? Sí, 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 claro Un barrio obrero Las periferias, sobre todo de los centros históricos del país Cuenca, Quito Eran periferias obreras Entonces, ahora forma parte de la delimitación del Centro Histórico Pero en su momento era más bien periférica el Centro Histórico de Quito Entonces, estamos sobre la Marín Como San Roque también eran barrios obreros También la Marín, lo que es San Marcos También fue parte de un barrio obrero de la ciudad Entonces, aquí estaban, sobre todo apostados Mucho de la servidumbre de los operadores Que ayudaban un poco a las casas Que la mayor parte de casas, sobre todo más monumentales Y de importancia social Se encontraban en el centro mismo, ¿no? ¿Y cómo habrá sido el comportamiento de esos barrios en plena colonia? Cuando ya empezaban a soplar aires de independencia frente a España Bueno, fueron barrios en los cuales convergieron Y si fue espacios de reuniones, espacios de reflexión Recordemos que también Eugenio Espejo vivía en barrios periféricos También al centro, más destinado al área, al sector de la Recoleta Entonces, todos estos barrios se unieron también A propósito de todo el periodo independentista ecuatoriano Entonces, claro, eran barrios de lucha como San Roque, ¿no? Y qué decir, barrio de San Marcos San Roque tiene mucho más... El Tejar, la Recoleta Eventualmente fueron barrios que se unieron mucho en la época de la independencia Yo decía que Austro también puede ser leído como Los vientos que soplan del sur Y siempre cuenca, o no solo cuenca La zona austral de nuestro país Que estuvo durante muchos años Incluso bien entrado el siglo XX Incluso el XXI Comienzos del XXI Zonas como poco integradas al resto del Ecuador, ¿no? Y alguien decía, por ejemplo, si piensas en Loja Y esa capacidad que hay en Loja Por las artes Todo el mundo en Loja canta o toca algún instrumento musical En Cuenca también Hay mucha facilidad para las artesanías Y uno piensa Es quizá producto de ese aislamiento Que no era voluntario Sino parte de la fragilidad de lo nacional, ¿no? Bueno, y tenemos que reconocer que el espíritu que tiene En toda el área del acto ecuatoriano Loja, Nabón, Zixi, Gualaseo, Chordelés Que es un espacio, incluso una ciudad reconocida recientemente Como ciudad creativa por las artesanías Sobre todo vinculada a la joyería Cuenca, evidentemente son espacios artesanales Y con muchísima cultura, ¿no? Entonces, históricamente Siempre han tenido mucho que decir Tanto en el pensamiento En los abordajes conceptuales En la reflexión sobre la cultura Y sobre la política ecuatoriana Muchas de las migraciones Que también se dieron a la zona del auto Recuerdo, hay que recordar Estos vínculos que tenían con los judíos sefarditas También Que nacen expulsados de la península ibérica Sobre todo luego del descubrimiento de América Y que duró por varias centurias También de una u otra manera Introdujo nuevos elementos Nuevas formas de pensar también las realidades Y yo creo que fue altamente significativo También para la reflexión Que años después se daría Alrededor del tema de la cultura Sí, sí La relación prehispánica también Los cañaris Los quechos fue fundamental También en este sincretismo cultural Que se da en el auto ecuatoriano Los cañaris que fueron los que más resistieron A los incas Por supuesto Por supuesto Y bueno, también de una diversidad cultural enorme Tenemos miles y cientos de sitios Identificados en el auto ecuatoriano Recordemos recientemente Incluso se llegó a identificar Un sitio arqueológico Que se llama Cubilán En la provincia de La Suay Entre la provincia de La Suay, Loja Y Morona, Santiago Donde se encontró uno de los vestigios De la jima antiguos De 8000 años de antigüedad Un proceso de domesticación del ají Que da cuenta que el Ecuador Es uno de los territorios originarios Del ají como tal Entonces Tiene esculturas prehispánicas Muy interesantes Todavía para estudiar Todavía para descubrir La cueva de Chopsi Por ejemplo En Zixi Tenemos Ingapirca Ni qué decirlo Toda la provincia del Cañar Tiene una diversidad Y una densidad arqueológica Bastante importante Entonces Un poco el austro Nace de todas esas tensiones Nace también De todas esas culturas Y también tiene un escenario Geográfico Maravilloso ¿No? Con diferentes pisos climáticos Hablaste de la JII Y sé que El INPC Ya vamos a hablar de eso Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Auspiciaba una investigación Para que termine En un proyecto Cinematográfico Incluso O de difusión De televisión Sobre la cuestión De la JII De Arregui ¿Cómo ¿Cómo iba eso? ¿Cómo ¿Hasta qué se llegó? Sacar Un primer De Javier Muy interesante Justamente A partir de Un trabajo Que hizo Omar Arregui Y crear la ruta De la JII Más o menos 6 a 8 países Que forman parte Del continente americano Desde México Hasta la Argentina En los cuales Va Identificando Territorios Vinculados Con el ají Y con los diferentes Usos culturales Que se tiene De la JII Entonces No solo Vinculado directamente A la cocina Que es la gastronomía Patrimonial En los cuales Utiliza Este fruto Esta especie Como es el ají Sino también Los territorios Del ají Donde se generan También paisajes Culturales Y evidentemente Una relación Con las comunidades Bastante Bastante Especha Entonces Nos parece Que ha sido Un lindo proyecto El proyecto Buscaba fondos De cooperación Internacional Un proyecto Que intenta Ricaudar Recursos Que sean Suficientes Para el desarrollo Del proyecto Del video De un video De una película De un documental Que ha ayudado a entender Mucho más La importancia Que tenía este elemento En el contexto De América Latina Sobre todo Ser un producto De la región Habrá que salir De la pandemia Para Seguramente Le resultará Más fácil A Omar Arregui Encontrar Esos Apoyos Esos Auticios Pero Resulta que Como consecuencia De esa investigación El ají En el Ecuador En lo que hoy En el Ecuador Es mucho más antiguo Que en México Y que en Perú Por ejemplo De hecho Las diferencias Luego del carbono 14 Y de los análisis De ADN Realizados En los almidones De ají Establecen Una temporalidad De domesticación Del ají En el Ecuador De 8000 años Antes de nuestra era ¿No? 6.000 años Antes de Cristo 8.000 años Antes de la actualidad México Estaba alrededor De 4.000 años La domesticación La identificación Arqueológica Y científica Que habían realizado Los mexicanos Entonces Por ahí Si hay Cierta No diríamos Tensión Pero De una u otra manera Se está Generando Investigaciones Paralelas Para competir Yo creo que Casi es una competencia En América Latina Y Ecuador Demostró También Uno de las Domesticaciones Del cacao Más antigua De la región Como tal Encontrada En el Centro Arqueológico Palanda Y ahora nace El tema del ají Que es un producto Nacional También De consumo nacional En México Donde se había Atribuido Hace tiempo atrás Que eran los territorios Originados Entonces Para nosotros Es altamente interesante Recién Se pueden ir Construyendo Yo creo que Una narrativa Alrededor de estos Hallazgos Y hay mucho Todavía por investigar Y por decir Alrededor del ají ¿No? Como territorio Mónicuadán Joaquín Conté a la gente Que estudiaste En Argentina Todo vinculado Incluso A los derechos humanos ¿No? Pero también A la cuestión patrimonial ¿En qué universidad? Bueno Yo Estudié en la UBA Universidad De Buenos Aires Lo que es Una especialización En recursos naturales Y otra Y otra maestría En la Universidad De El Salvador Conjuntamente Era una maestría Que tenía Una doble titulación Con la Universidad De Gli Studi De Florencia De Fiorenzi Dicen los italianos De Fiorenzi Sí No sé cómo expresarla Muy bien Y tenía que ver Sobre todo Con el desarrollo De la ciudad Los conceptos Nuevas de ciudad En los cuales El componente principal Era el Y es el patrimonio cultural Sí Es la especialización Y de diplomatura Que fueron realizados Apresionadamente En el año 2003 2004 Y 2005 Y hemos hablado Un poco Del sur Tú vienes del sur De Azoay Cuencano Y también hablamos Un poquito Sobre Lo difícil Que era La integración Ecuatoriana ¿No? Era un país Claro Con muchos Accidentes Geográficos Y la integración Física Era muy compleja Recordemos Que Que se hacía Al lomo De Mula La trasladar De la sierra A la costa O de la costa A la sierra Porque de todas maneras Estaba en la costa El puerto De entrada Y la otra cosa Muy penosa Al lomo De Indio Se trasladaban Las cosas Incluso hay una novela De Nela Martínez O A dos guantos Con Joaquín Gallegos Lara ¿No? Los guantos Este era el Ecuador Este era el Ecuador Partido Sin Sin conocerse Ni siquiera Entre nos Sin conocernos Ni siquiera Entre nosotros Y claro O sea Las rutas De conexión Se usaban mucho Las rutas Que existían Las prehispánicas Incluso el propio Kapakñán Recordemos que Cuenca se unía Con la costa Por lo que después Se tendió Este gran circuito Que una cuenca A través del Cajas Y Paredones Que también Un poco estaba Paralelamente Construido Alrededor del Kapakñán No la Sino también Los ramales Que unían La sierra Con la costa Y los ramales Tenían también La sierra Con el oriente Ecuatoriano Entonces Muchas de las Conexiones Se hacían Claro Penosas Difíciles El transporte Era complicado Todavía Uno puede Encontrar Fotos En diferentes Portales O visores O ambientes Digitales Entre ellos Una del Instituto De patrimonio Cultural En los cuales Los carros Eran llevados Básicamente A pulso Los primeros Automóviles Incluso Las primeras Plantas De energía Eléctrica También Llevadas A lomo De mula Con muchísimos Esfuerzos Los alambiques Los trapiches Los equipamientos Los muebles Y casas De hogar Sobre todo En una época En las cuales Sobre todo Principios De siglo Incidía mucho En el afrancesamiento Entonces Había mucha importación De muebles Y que llegaban A las costas De Cotterano Sobre todo A Guayaquil Y todo eso Se hacía Por transporte Con indios Con sirvientes Y con muchísimo esfuerzo Yo creo que Por eso Uno de los grandes logros Para poder unir Esas grandes desventajas Fue justamente El ferroquerril ecuatoriano Sí Te imaginas Las Gente rica Que ya las había En la sierra Y que quería tener Un piano de cola En su casa Había que trasladarlo De Guayaquil Sí Al lomo De mula O al lomo De indio De eso trata La novela De Nela Martínez Que también Es del austroecuatoriano Y por eso La importancia Del ferrocarril Ya lo empezabas A anotar tú Pero hay que decir Que este Ferrocarril Trans Andino Que así fue conocido En sus comienzos Arranca La idea Del ferrocarril En 1861 ¿No? Con el gobierno De García Moreno Y se desarrolla Y se consolida Se hace El ferrocarril Finalmente Con el gobierno De Eloy Alfaro Dos gobiernos Muy conocidos En la historia De nuestro país Pero Pero antagónicos ¿No? No comparten Las mismas visiones Ideológicas Pero en 1861 García Moreno No empieza Ni un solo metro De construcción Del ferrocarril Pero ya tiene La idea Y ya propone Que hay que hacer Un ferrocarril Precisamente Para unir Al Ecuador Y claro Estamos hablando De la obra Del ferrocarril Más o menos Tiene alrededor Un poco más De 130 años Desde los procesos De ideación La construcción Del primer tramo De Yahuachi En la costa Ecuatoriana A Milagro Y en las cuales Se involucraron Incluso ingenieros Británicos Que estaban Vinculados A Gustave Eiffel Imaginemos eso Se hablaba De que incluso Ciertos diseños Fueron Revisados Por el propio Gustave Eiffel En el tramo En ciertos puentes Antes de su Construcción Antes de la Famosa obra Cumbre De Gustave Eiffel Que es La Torre Eiffel En París Entonces Estábamos hablando Que había una vocación Y había un ejercicio Bastante legítimo Aunque con diferencias Ideológicas Importantes Entre un gobierno Y otro Claro No le puedes desmerecer A García Moreno Que aunque Conservadorista Extremo Implacable Desde la perspectiva Incluso Legal Las constituciones Que sacó También era muy Progresista ¿No? Grandes universidades Hasta Hasta El observatorio Astronómico Fueron realizados Por Por García Moreno Entonces El progresismo Que se da en ese momento Es bastante interesante Y lo bueno Es que después Se prosiguió Con la obra De Loy Alfaro Ya una vez Que llegó a la presidencia De la república A finales del siglo XIX 1873 El propio García Moreno Hace el primer viaje En el primer tramo Del ferrocarril Ya en su segundo En su segunda presidencia Y luego viene El Loy Alfaro La gran obra Del Loy Alfaro Que con mucha claridad Dice Hay que hacer Este ferrocarril Hay que unir A Guayaquil Con Quito Pero además La gente debe saber Que El Loy Alfaro Tenía otros Muchos proyectos De ferrocarril Porque él Tenía claro Que había que ser Tener presencia Viva En todo El territorio Ecuatoriano Y el ferrocarril Era la gran Solución Y por eso Se constituye De Guayaquil A Quito Railway Company Que Se dedica A levantar Los fondos Pero ya en esa época Joaquín Y tú lo sabes Muchísimo mejor Que yo Alfaro Que tenía un socio O un promotor De toda esta aventura Que era el estadounidense Aker Hartman Se lo acusa Se lo acusa También de corrupto De que está Haciendo un negociado Con lo del ferrocarril Y claro Se empieza A desprestigiar La compañía Del ferrocarril Pero Hartman El señor Hartman Tiene que irse A Europa Ahora A levantar Los fondos En Europa Se va Y se instala En hoteles De primera calidad Es que está Hablando Con inversionistas Y entonces Si tú lees Por ejemplo Yo lo puedo decir Y lo quiero decir El diario El comercio De esa época Ya desde esa época La acusación Era de corrupción Ese gringo Está con la plata Del pueblo ecuatoriano Dándose una vida De lujo Con la connivencia De Eloy Alfaro Así que los dos Son corruptos Y la construcción Del ferrocarril Es solo un pretexto Para Para la corrupción A mí me suena Un discurso Muy parecido Al día Al día De hoy Pero Alfaro Y su tenacidad Logran concretar La construcción Del ferrocarril Bueno Tenía la oposición Tanto En la mayor parte Del proceso De construcción Tanto De los conservadores Como de los liberales Recordemos Que Alfaro No solo quería Unir Quito Con Guayaquil Sino generar Toda una red Ferroviaria Que uniera Todo el Ecuador Que llegara hasta Loja Evidentemente Que llegara Al Carchi A Ibarra Como llegó Igualmente A varios puntos Incluso hasta Salinas Porque se construyó Y el tendido Llegó desde Guayaquil Hasta lo que ahora Se conoce Como la provincia En Santa Elena Que es en Salinas Entonces En el Oro Igualmente En Machalas Hicieron también Tramos Que no se llegó A conectar A la red ferroviaria Sino en un tramo Un poco Aislado Pero la idea Original Que tenía Que tenía El Hoy Alfaro Era construir Un sistema Que uniera A todo El territorio Nacional Se construyeron Más de 500 Cerca de 600 Kilómetros Cuadrados De la red ferroviaria A lo largo De toda su historia Y eso es un poco Lo que se intentó Recuperar En el año 2008 En adelante Luego de la Declaratoria Del decreto de emergencia Y la inyección De recursos Para su rehabilitación Luego De 1908 En los cuales Se inaugura Básicamente El tren Con esa Famosa locomotora La número 8 Esa locomotora A vapor Que todavía Lo podemos recordar Sobre todo En las fotografías Un poco Las tensiones Políticas Cambiaron Entonces Ya no se lo acusaba Tuvo un espacio Una ventana En las cuales Todo el mundo Le felicitaba Por eso Incluso Hay cartas Hasta de González Suárez Que era Férreo opositor También En las cuales Le expresa La gratitud Y la felicitación Que se tuvo Al terminar Esta obra Tan inmensa Tan colosal Tan desafiante Para finales Del siglo XIX Y principios De siglo XX Ese es un contexto Que me importaba Me interesaba Establecerlo Joaquín Para Seguir desarrollando Esta conversación El otro contexto Que me interesa También Es el del INPC El Instituto El Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Porque es una institución No tan nueva 1978 Hay que remontarse Al gobierno De la dictadura Militar ¿No? Así llamada ¿No? Cuando esa misma Dictadura Está ya Por dejar el poder ¿No? Porque Vamos a entrar A un proceso De ¿Cómo se llamó? No recuerdo En este momento De la recuperación De la democracia O algo así Primero Era Richelieu Le Boyer Creo que era El ministro De gobierno Que nos pone A los ecuatorianos A las ecuatorianas A elegir Entre la constitución Reformada De 1945 Y una nueva Constitución Y nos pronunciamos En esa consulta Popular Por la nueva Constitución Todo este proceso Ya es en 1978 Y a mí me ha llamado La atención Porque es En ese gobierno De militares En ese contexto De mucha tensión En el Ecuador Porque estamos Al retorno De la democracia No existía El ministerio De cultura Que es ya Del siglo XXI El ministerio De cultura Y seguramente El Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Está escrito Al ministerio De educación Creo yo ¿No? Y ahí hay un ministro De educación Que es un militar Dobronsky Puede ser su apellido Y este es también Otro contexto El del INPC Que ya tiene Algunos años De haber sido Constituido En el Ecuador De hecho De hecho Va un poco Más atrás Se crea La primera dirección De patrimonio De patrimonio artístico Se llamaba antes Antes se unía Y se tenía El concepto De que el patrimonio Estaba más atado A lo artístico O al histórico O a lo cultural La dimensión cultural La dimensión cultural Es mucho más amplia Que simplemente La caracterización Histórica O la caracterización Artística Y se incorpora Nuevos conceptos Como conceptos Antropológicos Inclusivos Dinámicos En los cuales Está involucrada La cultura La cultura Ya no sólo De las élites Sino una cultura Mucho más participativa Una interculturalidad Y aquí Comienza a aparecer Temas que estaban Vinculados Posteriormente Mucho más Con las convenciones Sobre todo El patrimonio cultural Inmaterial Pero el Instituto De patrimonio cultural Nace originalmente En 1945 Con un grupo Sobre todo De escritores Y pensadores Culturales Importantísimos Como Benjamín Carrión Y nace Como una dirección De patrimonio artístico Dentro de la Casa De la Cultura Ecuatoriana Entonces No tuvo mayores fondos Hubo pocos Directores De dicha dirección En la Casa De la Cultura Tenía atribuciones Más vinculadas Al tema De la arqueología Realmente Más que a las propias Bellas Artes En sí mismo Poco A centros históricos No se había identificado Mucho Pero sí es verdad A finales de la dictadura Se dice Bueno Esto no puede ser Solo un departamento Que esté dependiente De la Casa De la Cultura Ecuatoriana Tenemos que hacer Una institución Sobre todo Porque estaba cerca Y tenía que responderse Como Estado A la declaratoria De Quito De 1978 Como patrimonio mundial Y que exigía También La Que soporte El proceso De seguimiento Y monitoreo A la declaratoria De Quito Como primer patrimonio De la humanidad Conjuntamente Con Clacovia Entonces Esos fueron Un poco Los prolegómenos Los antecedentes Para que en 1978 Se dicte Un decreto Ejecutivo De creación Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural En dichas Disposiciones Transitorias Pasa Lo que era La Dirección De Patrimonio Artístico De la Casa De la Cultura A lo que sería Esta nueva Institución Entonces Con inmuebles Con pasivos Con activos Con personal Correspondiente Se hace una ley También en 1978 Una ley De patrimonio Cultural Que un poco Respondía A los conceptos Todavía Más académicos Más enciclopédicos Más positivistas Del patrimonio Cultural En 1978 No era una mala ley Para ese entonces Nos parecía Que respondía A un momento histórico Y se crea Finalmente El Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Ahora Con 42 Años De historia A partir de ese momento Ha ido sumando Cada vez Más competencias En términos De preservación Del patrimonio Cultural Y reflexionando Sobre lo que Debemos entender Como patrimonio Cultural ¿No? Porque ya no es Solo como tú Ya lo anunciabas Lo puramente Artístico ¿No? Hay esos patrimonios Puedo decirlos Como intangibles Que tienen Un valor Enorme En cualquier sociedad Y yo creo Que es también Bajar De esta visión Monumentalista Del patrimonio A veces Muy arquitectónica Del patrimonio A un patrimonio Más ordinario Entonces Es un patrimonio Que está Que nos rodea Estamos hablando Ahora no solo De bienes patrimoniales Sino de ecosistemas Patrimoniales Es un nuevo Concepto En los que El patrimonio Cultural Y material Gravita Absolutamente En todos los bienes Entonces Ya no solo Hablamos de sitios Arqueológicos Hablamos de Paisajes culturales Hablamos de Geografías sagradas No hablamos solo De la arquitectura Tradicional Sino hablamos También de la arquitectura Del movimiento Moderno O sea Comienza a involucrarse Nuevas caracterizaciones Y nuevas tipologías Del patrimonio Cultural Y nuevos ámbitos Que antes No se tenían Eso vuelve Mucho más Desafiante Mucho más Complejo También la gestión Sobre el patrimonio Cultural Pero yo creo Que es mucho más Honesto Bajo un principio Más Y un concepto Más dinámico De la cultura Entender que la cultura Nos rodea Que la cultura Es mucho más No es una cultura No es una cultura Académica No es una cultura Para privilegiados Para educados No es una cultura Que nos rodea a todos Entonces Los elementos simbólicos Cobran mucho más Protagonismo Entonces El valor Ya no le da La academia El valor No lo da El instituto De patrimonio cultural A los bienes El valor Le da la sociedad Le da las comunidades Son las que le revistan De importancia Y de representación Le da la cultura Que es una obra De creación De todos nosotros Yo digo Hacemos cultura Consciente O inconscientemente Hacemos cultura Queriendo Incluso no queriendo Hacemos cultura Cuando construimos Y cuando destruimos El ser humano Inevitablemente Está haciendo cultura Todos los días Es una huella Cultural Somos animales No solo políticos Sino animales Culturales Entonces A partir del Quehacer diario Estamos confeccionando Evidentemente Lo que somos Y cómo percibimos El mundo Cómo percibimos La naturaleza Cómo lo moldeamos Lo importante De todo esto Es saber Que el patrimonio Cultural No solo son Los bienes O los centros Históricos Sino son elementos Que identifican Nuestra propia Naturaleza social Y cultural Es lo que Nos da sentido De continuidad social Yo me acordaba Luego del terremoto Del año 2016 Cuando se caían Las casas patrimoniales Y ponían los sellos rojos De que se derrumben De que está amenazando Ruina Cosas de esa naturaleza Muchos de los bienes Fueron destruidos Por dicho acontecimiento Natural Entre ellos El reloj El famoso reloj De la torre de Calceta Esta ciudad Que me parece Lindísima Que vivía alrededor De este elemento Icónico de la ciudad Entonces Recientemente Fue rehabilitado Luego de un proceso De años Luego del terremoto De abril del 2016 Entonces Es devolverle el tiempo Es devolverle El sentido de continuidad El sentido de pertenencia A la propia ciudad Y yo creo que Ese es uno De los grandes De la gran eficacia Que tiene el patrimonio Cultural Con la gente Con las diferentes Comunidades Entonces No es solo Los elementos aislados Es La capacidad De movilización social Que el patrimonio cultural Tiene Quería decir Que incorporas Para Calceta Su reloj Porque más Conocíamos A Calceta Con ese famoso grito Al empate Calceta De un equipo De fútbol Que iba perdiendo Creo que 8-0 9-0 E hizo un golcito Cuando faltaba poco Y desde las tribunas Empezaron a gritar Al empate Calceta Ese es el famoso grito Y me parece Maravilloso Y forma parte También del patrimonio Cultural De los mitos De las leyendas De la tradición simbólica Donde da cuenta También que tenemos Una sociedad Y una comunidad Muy resiliente Entonces ¿Cómo sale adelante Que no se deja A pesar de todas Las adversidades? Claro Bueno Hemos construido Esos contextos Y vamos a ir A esto que me parece También Lo quiero yo También decir así ¿No? Una miseria ¿No? Una ruindad Que termina con tu Destitución Como director Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Porque no es que Renuncias No, no, no Aquí hay una Destitución Yo insisto Miserable ¿No? Ruín ¿Por qué? Porque te dedicas A defender Un patrimonio Ecuatoriano Que es el ferrocarril Porque Por la razón que sea La empresa De ferrocarriles Del Estado Quiere Chatarrizar Buena parte Del tren Ecuatoriano Para venderle Seguramente A las empresas Que producen Varillas de construcción O lo que sea Con el pretexto De que estamos En crisis Y necesitamos Realizar Todos los activos Que tengamos Incluso El famoso Ferrocarril Y se topan Contigo Y tú dices No, no, no Esto no se puede hacer Aquí tengo Atribuciones No porque eres Joaquín Moscoso Novillo Sino porque eres El director Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Y pones un freno A eso Que termina Con tu Destitución Y yo quiero Saber si Algún rato Se comunica Contigo La ministra Es Angélica Arias La ministra De Cultura Nombrada Recientemente Porque era Juan Fernando Velasco Él se va De candidato A la presidencia De la república Y ella queda Como ministra De Cultura Tiene ella Antecedentes En los temas Patrimoniales Vinculados a Quito Sobre todo Porque creo Que está vinculada En algún momento Con el Municipio De Quito Porque Quito Tiene mucho Que hablar Sobre temas Patrimoniales Y sin embargo Ella como ministra No te apoya No te comprende No dice Tiene la razón El INPC Y vamos a impedir Esta barbaridad Que es Chatarrizar El ferrocarril De Alfaro Algún amigo Escritor Adón Uvidia Me decía Que es como Volver A arrastrar De Alfaro Así es Bueno Fue Ha sido momentos Muy duros Creo que todavía Estamos pasando La conmoción De una decisión Que no fue Anticipada Nosotros Sobre todo Lo que hemos querido Responder Es tener Tener opiniones De carácter Técnica Tener resoluciones De carácter Técnica Bajo ningún Punto de vista La opinión Del Instituto De Patrimonio Cultural Como anticipas No de Joaquín Moscoso Sino del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Prevé Sobre todo El principio De precautelar Los bienes Del patrimonio cultural También Con una institución Que ha sido Seriamente debilitada Nosotros Comenzamos Con 240 Funcionarios Terminamos Con 200 Funcionarios 40 Han sido En este proceso De optimización Institucional Lamentablemente Desvinculados En este gobierno También Evidentemente Sin recursos Y más Con este 2020 Que como sabes Ha afectado A todas las economías Y particularmente A las economías De la cultura Y del patrimonio cultural Sin embargo De lo cual No podemos Dejar de ejecutar Nuestra Nuestra labor El Instituto De Patrimonio Cultural Es una entidad De control técnico O sea que De investigación Y de control técnico Sobre el patrimonio cultural Entonces Hemos tejido Una red Con diferentes Academias A nivel nacional E internacional Pero en los ámbitos Del control técnico Tenemos que ser Vigilantes Y generar Los monitoreos Y las alertas Que corresponden A la protección De bienes Del patrimonio cultural Entonces No es posible Que por hacer Nuestro trabajo Básicamente Se nos remueva Del cargo Eso también Revela Un problema Estructural De fondo Es que El Instituto Como perito Sobre el patrimonio cultural No puede estar Básicamente Ser pendular A las opiniones O intereses políticos De turno O sea No por el hecho De nosotros Dar nuestro criterio Quiere decir Que la autoridad política En materia cultural Y patrimonial Que no lo hace Por políticas culturales Sino lo hace Por otro tipo De políticas Que no No estoy Evidentemente Enterado De cuáles son Los intereses Detrás de todo Este proceso Y le desvinculan Al director Del Instituto De patrimonio cultural Y en estos días Se ha desvinculado A más de 11 personas Del Instituto Nacional Con clara intención De tener control Político Sobre las opiniones Técnicas Del Instituto De patrimonio cultural Y esto es terriblemente grave Porque No por no estar De acuerdo Eventualmente En una posición De defensa Frente al patrimonio Ferroviario ecuatoriano Pues simplemente La decisión Es coger Y sacarlo Eso demuestra Una debilidad Enorme Del sistema Nacional De cultura Que hay una clara Intención Del Ministerio De cultura En apropiarse De todas las Narrativas De ser totalizador En la opinión Sobre la cultura Y patrimonio De este país Y no hay tal El Ministerio De Cultura Lo que menos es Es coordinador De la cultura Se ha convertido En ente Que presta Más servicios Culturales Más que políticas O rectorías Y eso evidentemente Hay que decirlo Entonces lo que no les Cae bien En materia de defensa Del patrimonio cultural Pues su decisión Son como estas Es hacer una acción Invasiva No proteger mi puesto No es la intención Sino Evidentemente Asumir control Político Sobre una entidad Técnica Cuando esta Debe gozar De autonomía Técnica De autarquía Técnica De autonomía Política De tal suerte Que eventualmente Los cambios En los climas Políticos No lo pueden Deber afectar Y justamente Para no dejar En orfandad A los patrimonios Culturales Del país Nosotros fuimos Muy claros En el sentido De que Previo a cualquier Proceso de chatarrización Hemos intentado Hemos intentado No solo desde ahora Sino desde antes En el año 2018 Se intentó Chaterrizar Rieles Que estaban Tendidos En un tramo En la provincia De Cañar El instituto Levantó Un expediente Y un informe De carácter técnico Y se requirió En su momento El Ministerio De Cultura Y Patrimonio Actúe De manera inmediata Para que exista Una reposición De los rieles En el tramo Que fueron levantados Y con una intención De chatarrizarlos Como tal Fueron repuestos Incluso bajo Una consideración Ambiental In natura E incultura Repuestos De tal manera Que eventualmente Se cubrió Todo el daño Ocasionado En el año 2018 Pero ahora Como la empresa Se encuentra En proceso De liquidación Pues tienen Una visión Una visión Depredadora Si es que Cabe el término De canibalizar Ferrocarriles Del Ecuador A toda costa Y desde nuestro Punto de vista Tiene que agotarse Primero Querido Javier El inventario Y el registro De bienes Del patrimonio cultural A los cuales La empresa Pública De ferrocarriles Se encontraba Obligada De conformidad A la disposición Cuarta De la ley Orgánica Y Cultura Que eso Nació En un proceso De debate Recordemos Que la ley Orgánica Y Cultura Fue un debate De 10 años Desde que Fuera su primera Versión Remitida En el año 2009 A la Asamblea A la Asamblea Nacional Del Ecuador Y devino Básicamente En diciembre Del año 2016 Una norma Claramente Debatida Reflexionada Que incorpora Un capítulo De patrimonio Y patrimonio Cultural Bastante vasto Porque Es diferente Tener Tener La presencia De la institucionalidad Y la gestión Pública Debe ser Mucho más Estrecha Cuando se trata De proteger Los bienes Patrimoniales Y mucho más Débil Y flexible Cuando se trata De acciones De creatividad Y la cultura Ahí no puedes Meterte No puedes Interferir Sobre todo En las dinámicas De libertad Creativa Pero cuando Estamos hablando Del patrimonio Cultural Tienes que Generar Un estado Mucho más Presente Un poder De policía Patrimonial Mucho más Presente Justamente Para defender La heredad Cultural De todos Los ecuatorianos Y ecuatorianas Entonces Nosotros Le solicitamos A la empresa De ferrocarriles Del Ecuador Que como Característica Y como Herramienta O estrategia Como quiera Llamarse Técnico Legal Agote El proceso De inventario Agote El proceso De registro En lugar De iniciar Un proceso De chatarrización Masiva De ferrocarriles Del Ecuador Y nos parece Justo Sensato Que nace De la coherencia Y de la lógica Sobre todo Luego de lo que pasó Con los vagones Que públicamente Y a través De diferentes medios De comunicación Se advirtió Que fueron Chatarrizados Y a criterio De la empresa De ferrocarriles De Determinar Definitivamente Su valor Hecho Que nunca Ocurrió Y que luego En reuniones Presenciales Nos afirmaron Y nos confirmaron Que sí Efectivamente Habían sido Chatarrizados Esto nos da cuenta De una institución Que no discrimina Entre bienes Culturales Que no discrimina Entre bienes Patrimoniales Y que puede Dejar en indefensión En estos próximos meses Al patrimonio Ferroviario Ecuadoriano Es terrible Es terrible Porque es un desprecio A esas trazas Que son Nuestra historia Porque de ahí venimos De estos procesos Venimos Hay como un desprecio A todo eso También se dijo Joaquín Que tú ya habías Autorizado Cierta Chatarrización Del ferrocarril Nosotros Iniciamos Y verificamos 135 Bienes Que fueron Identificados Por la empresa De ferrocarriles Pero recordemos Que hay miles De bienes En la cola En procesos De chatarrización Estos 130 135 bienes No recuerdo Exactamente El número Entre los que Constaban Los vagones Los vagones Que el Instituto De patrimonio cultural Había advertido Que aunque no forman Parte del patrimonio cultural Porque no estaban En la declaratoria Del año 2008 Ni estaban protegidos De manera directa Por la ley orgánica De cultura Tenían que iniciar Y tenían que ser Protegidos Por razones Culturales Por razones Museables Por interés De carácter Patrimonial Para después Nosotros Seguir adelante Con un proceso De declaratoria Pero que Los tengan Que conservar Eso no hizo Caso En los carreres Del Ecuador Entonces Ante esa Evidencia Lo que solicita El INPC Paralice Todo proceso De charterización Suspéndase Y ese fue el requerimiento Que hicimos Al Ministerio De Cultura Y Patrimonio Ministerio Que hasta ahora No se pronuncia Bajo el pedido De suspensión De las actividades De charterización De ferro de ricos La ministra Arias No se pronuncia entonces Ella conversó En algún momento Contigo Para Para dar el paso De tu destitución En algún momento Previo Tuvo 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 la valentía O tuvo la interesa O tuvo la responsabilidad De llamar al director Del INPC Y decirle A ver No estoy de acuerdo contigo Que se yo Yo provoque Una reunión en Loja En una Visita que tuvimos Se habló muy poco Sobre estos temas Expuse los contenidos En mi reflexión Sobre todo Considerando que debemos Aplicar Un principio Pro cultura Es decir Lo más favorable A la cultura Y ante cualquier Tipo de interpretación O ante cualquier Tipo de duda Debemos siempre Proveer Desde la gestión Cultural Desde la gestión Patrimonial Todos los mecanismos Necesarios Para proteger Los bienes Culturales De los bienes Me dijo Me dijo que no Estaba de acuerdo Pero sin embargo No quedó así En ningún momento Me llamó A esa pequeña reunión Que yo mismo La provoqué En ningún momento Anticipó Tampoco Que iba a ser Removido Del cargo Por las opiniones Públicas Que había dado Sobre Y las disposiciones Técnicas Que había requerido Como Instituto Nacional De patrimonio cultural Es más Cuando se hace La convocatoria Al directorio Que la ministra Me manda Por disposición Mediante Quipux Convoque ese directorio Que se lo haga De manera presencial En su oficina Yo convoco Porque el instituto Es el secretario De un directorio Que lo conforma Cenecit Que lo conforma Cancillería Que lo conforma El Ministerio de Cultura Y Patrimonio Que preside Este directorio Se dice que también Está dirigido A las máximas autoridades Es decir Que no puede ser delegable Tenía que estar El ministro El canciller Como tenía que estar El ministro De la Cenecit De manera personal E indelegable Y eso Un orden del día Que no estaba Visibilizado La remoción O la destitución Del director Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Ese orden del día Constaba Con tres puntos Que era la lectura De un acta anterior Tenías un segundo punto Que es Avances en una línea De política Sobre fomento A la memoria social Y al patrimonio cultural Y tres Un punto varios Los primeros dos puntos Fueron Fueron evacuados En 15 minutos Y en el punto varios Sin ser frontal Se solicitó En ese directorio La remoción Del Instituto Del director Del INPC Sin anteponer Causales O justificación De naturaleza Algunos Se llevó a votación Cuando yo pregunto Un poco sorprendido Y digo ¿Cuáles son las causales De mi remoción? Se me supo contestar Que no requería causales Ya que es un puesto De confianza Entonces ahí podemos ver Esta relación estructural De cómo el director O toda una directiva Y una institucionalidad Técnica Son puestos más De confianza política Que eventualmente Resultados de procesos técnicos Y que No era una calificación O una descalificación A mi tarea En la dirección Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Si no tiene que ver Sobre todo Con temas de confianza Y era la razón Por los cuales Se me tenía Mi desvinculación Al final de la sesión Pude manifestar Que el trabajo Que hemos realizado Durante estos años Ha intentado ser Un trabajo técnico Profesional Riguroso Y que La versión Y la opinión De la ministra En su exposición Final era Que agradecía Y reconocía El enorme esfuerzo Que había hecho Yo como director Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Y todo mi equipo técnico Y se le encarga La dirección Del Instituto De Patrimonio Cultural A la subsecretaria De Patrimonio Cultural Con el claro propósito De hacer El llamamiento A concurso Que establece la ley Y que les da Un término De 15 días Para que lo pueda hacer Pero lo primero Que hace la directora Luego de toda Mi destitución En el fin de semana Porque esto fue El jueves 10 de diciembre El viernes El viernes 11 Se integra Como directora Subrogante O como directora Encargada Y el fin de semana Destituye A 11 funcionarios Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Entonces No hay solo La intención De llamar A un concurso Que es La disposición Que le hace El directorio Sino de desmantelar A los responsables Técnicos Que estuvieron detrás Del proceso De protección A la empresa A los bienes De la empresa De perroqueribles De Ecuador O sea Cobardía Cobardía También Porque se oculta Te fuiste Se cayó Tu teléfono Creo Yo Tengo Cobardía Porque se oculta Todo Hasta el final Y luego Se procede Como se procede Un instituto Como el De Patrimonio Cultural Necesita Muchos técnicos Y dijiste Éramos 240 Ahora somos 200 Se han votado A 40 personas Bueno Esa es la lógica De este proyecto Político Y económico Que es neoliberal En esencia Y que trabaja Con el concepto Perverso De que hay que Reducir el tamaño Del Estado Que hay demasiado Gasto corriente Y lo que se hace Es debilitar Al Estado A las instituciones Del Estado Porque Seguramente De esas 240 Personas ¿Cuántas eran Administrativas Por aquí En el INPC? Más o menos El 40% Son choferes Secretarios Conserjes Entonces estamos Hablando que técnicos No superan Los 140 Personas Aproximadamente ¿No? Ya Yo creo que Un modelo De gestión Comparado Por ejemplo Perú Para temas Que están vinculados Al patrimonio Cultural Ahí está El Ministerio De Cultura Está también Un instituto De patrimonio Cultural Llegan a 5 mil Personas Dedicados A sitios Arqueológicos Y al patrimonio Cultural En general 5 mil Personas Perú Tiene Que digo Colombia Tiene Igualmente Una cantidad De profesionales Dedicados A la gestión Pública Del patrimonio Cultural Y en el Ecuador En lugar de Fortalecer Una institucionalidad En las cuales El INPC Está asumiendo Mucho más Competencias En virtud De la Ley Orgánica De Cultura Del año 2016 Pues lo que hacemos Es rebajarle O sea Es debilitarle De tal suerte Que después No pueda De una u otra Manera Responder Ante los Ante los Requerimientos O ante las Competencias Que esta entidad También tenga Entonces Hay mucho Por hacer Para un proceso De fortalecimiento Institucional Lo que no se ha hecho En estos años Hemos hecho Un proceso De resistencia Técnica Y a pesar De las adversidades Pues cumplir Un poco Con las competencias Que emanan De la Ley De la Constitución Política Y probablemente Hacia dónde Vamos No se entiende Esto No se entiende Esto No se entiende El Ecuador Tiene ahora Que iniciamos Un proceso Tres años Trabajando Uno de los proyectos Más importantes Que realizamos Desde el año 2017 Cuando ingresé Al Instituto De Patrimonio Cultural Es crear El Sistema Nacional De áreas Arqueológicas Del Ecuador Recordarás Que no Estaba claro Cuál tiene La competencia Sobre los sitios Arqueológicos Ahora la ley Establece Mucho más Claridad Respecto Es el Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Y uno De los grandes Postulados Es crear Este sistema Esta red De sitios Arqueológicos Llegamos A identificar A través De catástrofes Históricos A través De una alianza Pública Con la FLAXO Con la Facultad Latinoamericana Culturales Este proyecto Un proyecto Bastante lindo Que tenía Tres componentes Uno de ellos Es la digitalización De toda información E investigación Hecha sobre Arqueología En Ecuador Tener un repositorio Digital De todas las Investigaciones Todas las delimitaciones De todos los catástrofos En las que Incluyera También Todos los catástrofos Arqueológicos Del país Llegamos A identificar Diez mil Sitios Arqueológicos La densidad Es gigantesca Y se piensa Que existen Cientos De miles De sitios Arqueológicos En Ecuador De la talla De la talla De ingapirca De la talla De yacubiña De la talla De cochasquí De sitios Arqueológicos De la costa Ecuatoriana Como jamacuaque Como agua blanca Como salango Que son Importantísimos Y que es fundamental Notarles de una estructura Y un tercer Componente De arreglo De todas las Reservas Arqueológicas Del país Que estaban Y que nosotros Propusimos Sean declarados En emergencia Ahora Tengo claro La tristeza De que Quienes van a inaugurar Porque estábamos Próximos De hacer la entrega Del Sistema Nacional De áreas Arqueológicas Y de las Reservas Arqueológicas Del país Posiblemente En un mes A mes y medio Estaban muy avanzadas Y ahora Eventualmente Se van a adjudicar Una obra Y un trabajo Que ha sido Un sacrificio enorme Del personal técnico Del Instituto De patrimonio cultural Y van a ser Ahora Nuevas autoridades Que nos han venido A reemplazar Quienes se van a adjudicar Un trabajo Que nunca lo han realizado Que nunca lo han hecho Solo para decirte Que si son 10.000 sitios Arqueológicos Y nosotros somos 200 funcionarios Evidentemente Es imposible Si no fortaleces La institucionalidad No puedes poner Ni siquiera Una persona Por sitio Arqueológico Para ejercer Eventualmente Control y administración Sobre los mismos Requiere una nueva Forma de repensar Nuevas estrategias En las cuales Se involucre La academia Las comunidades Y también Los gobiernos Autónomos Perdón Los gobiernos Autónomos Descentralizados Y las diferentes Universidades del país Ahora a propósito De los gobiernos Autónomos Descentralizados Que más Hace relación A los municipios ¿No? Si ha habido Un pronunciamiento En cambio De consejos Provinciales Para volver Al ferrocarril Por ejemplo La misma Paola Pavón De la provincia De Pichincha Ha dicho Bueno Si ustedes No quieren Proteger al ferrocarril No lo quieren Recuperar Se había hecho Una fuerte inversión Recuperándolo Aun cuando sea Con fines turísticos ¿Por qué no nos Pasan a nosotros Esas competencias? Han dicho Algunos Consejos Prefectos Provinciales Perdón ¿Tú qué opinas De eso? Me parece correcto Me parece muy bien Porque podría Crearse un consorcio De prefecturas Del país Crear una empresa Pública Que esté asociada A este consorcio Y que la ley Les feculta Tranquilamente Para que puedan Realizar La gestión La operación Y la administración De la red Ferroviaria Ecuatoriana Y eso no quiere decir Que no pueda hacerse En asocio También A inversiones Privadas Que puedan Llegar a levantarse A concesiones Que puedan llegar Individualizarse Siempre Y cuando Se comprometan Igualmente A la protección Del componente Patrimonial De ferroviarios Nosotros En eso Hay que ser Absolutamente Claros Para que Eventualmente Tenga sostenibilidad La línea Férrea El sistema Ferroviario Ecuatoriano Tiene que involucrarse Líneas de carga Temas de esa naturaleza Me parece que es lo óptimo Tiene que vincularse A otro tipo De destinos También Por ejemplo Incapirca También la estación De Durán Vincularlo Al sistema Fluvial Que yo creo Que pueda generar También atractivos Turísticos De inmenso valor También a lo que Corresponde A las áreas De carga Y de descarga En puertos En aeropuertos Y demás Me parece que puede Construirse Un sistema Bastante Sostenible Tenemos entendido Desde el Instituto De Patrimonio Cultural Nosotros no No manejamos No hacemos el modelo De gestión de uso De ferrocarriles Del Ecuador Eso está claro Pero tenemos entendido Que hay muchas propuestas De concesión Alrededor del tema Ferrocarril En estos días Que no se los dice Públicamente ¿No? Y entenderé Que básicamente El requerimiento Que han hecho Las diferentes Prefecturas del país No les conviene mucho Porque no harían Una concesión De ferrocarriles Sino tendrían Que entregarle De manera directa No se puede vender Tampoco Estaciones Ni el sistema Ferroviario Porque está declarado Patrimonio Cultural Nacional Y la constitución Política del Estado Determina Que los bienes Del patrimonio cultural En propiedad En titularidad Pública Son inalienables No son sujetos De comercio Son inembargables Y son imprescriptibles No se los puede adquirir Bajo ningún Tipo de De derecho Posesor En todo caso Me parece Que puede ser Una muy buena Salida Por parte De la prefectura Ojalá Eso pueda llegar A concretarse En un modelo De gestión Coparticipativo Solidario El tren No solo es Un elemento O un monumento Civil Estaba Tenía más De 22.000 Empleados Directos O indirectos Vinculados al turismo Más de 1.400 Emprendimientos Comunitarios Asociados al Ferroperril del Ecuador Devolvía Retornos A las economías Locales A las economías Comunitarias Y es un poco Lo que se ha perdido Con su paralización En estos últimos años Cuando no ha habido Un proyecto nacional Joaquín Que también Trabaja sobre Esos temas Hemos tenido Estas debilidades Brutales ¿No? Porque si a comienzos Del siglo XX No torpedábamos A Alfaro En su afán De construir Una compleja red De trenes O ferrocarriles A todo el Ecuador Que uniera A todo el Ecuador Incluso Alfaro Pensaba ir Hasta el extremo Oriental Con un ferrocarril Te imaginas Todo lo que Nos hubiésemos Ahorrado En la traumática Vida De las Pérdidas Territoriales Que hemos tenido A lo largo De nuestra historia Porque la sensación Es de que Si no hay Si no hay Si la Si la tierra No está viva Si la frontera No es viva Alguien Tú eres abogado También Alguien puede decir Esa es Resnulíos Tierra De nadie Y me meto Nomás pues Me meto Nomás Si ahí había Ecuatorianas Ecuatorianos Nos hubiésemos Ahorrado un montón De dolores de cabeza Eso no entiende Cierta parte De De la sociedad Ecuatoriana Los sectores ricos Su ausencia De proyecto Es lo que Les ha caracterizado También Perdona la digresión Quería preguntarte La moneda Forma parte Del patrimonio Cultural De un pueblo Los elementos Numismáticos Monedas Medallas Están considerados En el artículo 54 De la ley Orgánica De cultura Como patrimonio Cultural Nacional Si Perdimos la moneda Y probablemente Gente parecida A la que nos hizo Perder la moneda Ahora le resulta Sencillo Chatarrizar El ferrocarril Por último Joaquín Ya tengo que Empezar A dejarte Hicimos un pacto De tiempo También La comida La comida Puede ser Declarada También Patrimonio Más que el plato Por sí mismo Los conocimientos Y saberes Asociadas A la cocina Como lo fue El tigrillo Como ha sido El biche De pescado Como lo puede Ser el ceviche Ecuatoriano Como Un sinnúmero Y variedades De platos Entender que El patrimonio Gastronómico O el patrimonio Alimentario Que tal vez Es el término Que mejor cabe Va desde Las diferentes Prácticas De sembríos De cosechas Esta relación Que tiene el ser humano Y las comunidades Con la naturaleza Y el universo Las diferentes Fases de la luna Cuando cosechar Cuando sembrarlas El manejo Y el tratamiento De las diferentes Semillas Desde la perspectiva Cultural Son esencialmente Parte del patrimonio Cultural Esto termina En la mesa Pasa por el restaurante Pasa por lo que Denominamos Huecas patrimoniales Que son lugares Identitarios De barrios De comunidades De ciudades En sí mismo Puerto Viejo Ha venido luchando Mucho alrededor De ser reconocido Como capital Gastronómica Bueno Un término Que no está Todavía considerado En la ley Orgánica De cultura Pero sin embargo Un espacio Que le ha servido Para reconocimiento De ciudad creativa Desde la perspectiva Gastronómica Entonces En temas De patrimonio alimentario Hay mucho Que se ha hecho Creo que hay que trabajar Mucho en mercados También En los mercados urbanos No solo Desde la perspectiva De rehabilitación Arquitectónica Sino son espacios De intercambio social Espacios antropológicos Espacios de experiencias Que son fundamental Mantenerlos El trueque El cambio De productos alimentarios Que también Han sido reconocidos Como patrimonio cultural Inmaterial Nosotros tuvimos El enorme privilegio De trabajar En el trueque Y cambio De pimampiro Conjuntamente Con la Universidad Técnica Del Norte En el reconocimiento De esta práctica Vinculada también A las formas De cosechas En río Y de intercambio Que han sido reconocidas Como patrimonio cultural Nacional Entonces Hay mucho por hacer Hay mucho también Que estudiar De otro tipo De experiencias Como la peruana O la colombiana En temas De patrimonio alimentario Mucho de soberanía Alimentaria También Que tenemos que ver Las ciudades Se han moldeado Como muchas ciudades Se moldearon Alrededor del ferrocarril Se hicieron ciudades Ferroviarias Hay muchas Que se moldearon Alrededor de procesos De intercambio Como los mercados Y eso yo creo Que es fundamental Entenderlo también Desde las políticas urbanas Y en el marco De las políticas rurales Entender que son Prácticas solidarias Prácticas de reciprocidad Prácticas en las cuales Manejamos Un nivel de intercambio Que es necesario Ayudar A sostener Son conocimientos Son saberes Que deben ser protegidos Y tener también Sus propias políticas estatales Los espacios Hay que convertirlos Según la antropología En lugares Porque el lugar Es el sitio Del encuentro ¿No? Claro Y eso ha pasado Muchos mercados Andinos Bajo ese proceso De higienización Urbana Han sido destruidos A través también De la ampliación De la frontera Urbana Y de esta A veces Mucha desmedida Modernidad No estoy en contra De procesos De modernización Yo creo que es vital Y es importante Pero tienen que tener También En cuenta En cuenta Los valores culturales Y patrimoniales De los territorios Entender Que el territorio En sí mismo Tiene muchos conocimientos Lo vimos En octubre El año anterior Lo hemos visto También En la pandemia Que todo El proceso alimentario Alrededor de las ciudades Viene del campo Y es fundamental Sostener Me gustó mucho Para cerrar Cuando hablaste De la diferencia Entre Conservar Aquellas Trazas De De lo que hemos sido Una obra Que tiene muchos años De antigüedad Que ahí Pasaron muchas cosas En nuestra historia A lo artístico En donde En lo artístico No tienes Que intervenir Mucho Como instituto De patrimonio Porque entonces Serías como una suerte De curador ¿No? Le vas a decir A los artistas Que es lo que tienen Que crear Y que no tienen Que crear Eso es absurdo En cultura No se puede Trabajar así No se puede La gestión Pública De la cultura Debe discriminar Cuando se trata De patrimonio cultural O cuando se trata De artes liberales De la cultura De la libertad Creativa La presencia Del Estado En este tema De libertad creativa Debe ser Una presencia Que sobre todo Intente fomentar Dialogar Generar conocimiento Y difusión Esa es la óptica Que se debe tener Desde el Ministerio De Cultura Políticas de fomento Pero en temas Vinculados al patrimonio Cultural La presencia Tiene que ser Mucho mayor Del Estado Porque está en riesgo Un recurso Simbólico Un recurso Cultural Y hasta un recurso Económico Que pueda ayudar En caminar Mejores políticas De desarrollo Hay que fortalecer Al Ministerio De Cultura Finalmente No hay que fortalecerlo Con gente Que sepa Exactamente Lo que quiere Lo que quiere La sociedad ecuatoriana Agradecerte Joaquín Por todo este tiempo Dedicado a esta conversación Gracias también Por todo El apoyo Gracias por la solidaridad He recibido Muestras de solidaridad Enormes Yo creo que ya Mi proceso de redención Ha comenzado Muchos amigos Diferentes universidades A nivel internacional Organismos Vinculados al patrimonio Y a la cultura A nivel internacional Han expresado La solidaridad Al equipo técnico Del Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Creo que Desde los diferentes Estos espacios Donde yo me encuentre Siempre estaré vigilante Y trabajando Por el patrimonio cultural Del país Entendiendo que debe ser Un ejercicio autónomo Un ejercicio independiente En las políticas de turno Y que es esencial Que toda la gente También Nos vayamos Incluyendo En esta gran pelea Y lucha Por lo que es El patrimonio cultural Nacional Yo desde donde esté Hasta este momento También En lo que fui Como director Del Instituto de Patrimonio Cultural Esa ha sido nuestra tarea No trabajar Para un gobierno No trabajar Para una institución Siquiera Sino trabajar Para el patrimonio cultural Nacional De eso estamos convencidos Hay que tener Cierta mística Hay que tener Yo creo que cierto espíritu Para ser militante De una causa Como es batallar Para la defensa Del patrimonio simbólico De los ecuatorianos Hay que tener Convicciones Hay que tener Principios Porque si no De lo contrario Somos como Que se yo Cualquier cosa A la deriva Te reitero El agradecimiento Joaquín Gracias por este espacio Joaquín Moscoso Ha estado aquí En esta entrega De Palabras Sueltas A propósito De esto De lo que pasó En estos días Se chatarriza O se intenta Chatarrizar El ferrocarril De Alfaro No solo de Alfaro Eso fue un proceso También social Político Cultural Del Ecuador Y se pretende Que no pase nada Que asistamos Que asistamos Como tontos Como mudos Como torpes A estos hechos Que niegan La importancia De nuestras trazas Históricas Nos vamos A usted Siempre le agradecemos La compañía Pásela bien Pásela bien